Andar en bicicleta Andar en bicicleta es un ejercicio fundamental porque es económico, divertido, muy fácil de realizar nos da la posibilidad de hacerlo en familia, con amigos o incluso individualmente Es un medio de transporte que se considera sustentable porque no ocasiona emisión de gases tóxicos disminuyendo lo que se llama efecto invernadero además no produce problemas de estacionamiento Andar en bicicleta introduce el ejercicio dentro de las actividades cotidianas de una persona El traslado del hogar al trabajo en bicicleta hace que se aproveche mejor el tiempo En cuanto a los beneficios para la salud andar en bicicleta disminuye el colesterol total disminuye la grasa en sangre aumenta el colesterol bueno y disminuye el colesterol malo Todos estos efectos lo que generan es que disminuye notoriamente la incidencia de infarto cerebral e infarto cardíaco en hasta un 50% Disminuye la presión arterial junto con la dieta sin sal y la medicación disminuye la obesidad y el sobrepeso Andar en bicicleta brinda felicidad debido a que estimula la liberación de endorfinas estas son hormonas que se liberan cuando realizamos actividades placenteras andar en bicicleta mejora la movilidad articular disminuyendo el dolor crónico de las rodillas Tiene bajo impacto articular siendo esta una actividad ideal para personas con sobrepeso Al mejorar nuestro estado inmunológico aumenta las defensas y disminuye la incidencia de infecciones y cáncer Te recomienda pedalera entre 45 y 60 minutos diarios Nosotros en Neuquén tenemos la suerte de contar con bicicendas que nos invitan a gozar de esta hermosa actividad como es andar en bicicleta ¡Suscríbete al canal!